Para Te Digo La Otra, nos dicen la verdad con UiChek Y recibimos en Te Digo La Otra en la radio de la universidad a Román Zugo de UiChek Este colectivo que desde hace ya un muy buen tiempo que se dedican a esta tarea de desentrañar Que tanto nos dicen la verdad o no los políticos con sus declaraciones Buenas tardes, Román, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, tardes, noches, ¿cómo están? Esperemos que estés muy contento de estar acá en Te Digo La Otra Claramente Bueno, nosotros estamos muy contentos de que tú estés Así que, bueno, arranquemos por el principio de los tiempos Contanos un poco qué es UiChek ¿Cuándo arrancó UiChek? Como una breve introducción para la gente que está escuchando de Prola UiChek es una plataforma, una página que se dedica a la verificación del discurso público Con el fin no de exponer a políticos, empresarios o sindicalistas Sino con la idea de mejorar el debate público Y se marca en una corriente mundial que se llama Fact Checking Que nace en los 2000 en Estados Unidos Pero ha ido explotando Particularmente hace dos años con lo que fue Trump y Estados Unidos Tuve una explosión donde se crearon cerca de 40 sitios en Estados Unidos Solo para chequear lo que decían Trump y Hillary Y en América Latina arrancó en 2010 Y nosotros arrancamos en 2014 por el contexto electoral Que es cuando más fruta se tira, digamos O cuando los políticos más hablan y están más propensos a cometer errores de este tipo ¿Y cómo chequean lo que dicen los políticos? ¿Cuál es el método de ustedes para trabajar? El trabajo comienza escuchando y viendo entrevistas Muchas, todas las que se pueda De políticos, empresarios o sindicalistas Que hagan referencia a un tema importante Y ellos sean de cierto nivel para la agenda política, digamos Ahí se pondera lo que es Se genera una frase y se pondera lo que es la relevancia del autor y de la frase Porque un ejemplo, siempre decimos Tabaré Vázquez es un político de alto nivel Pero si habla de cuántas palmeras hay en la Plaza Independencia Es un dato que no importa Entonces hay veces que un político o un edil Puede tirar una información, no sé, sobre el transporte de Montevideo Que es mucho más importante Y después que tenemos las frases Se tocan cuatro fuentes, digamos Una es primero se le pregunta a la persona que se está verificando En qué se basó, qué documentos usó, cómo mide este fenómeno ¿Ustedes van primero al autor de la frase? Al mismo tiempo lo hacemos Porque en realidad el autor puede o no responderte Ahí capaz que... Le hacía consultar eso ¿Ustedes más o menos llevan una cuenta de cuántos involucrados contestan? Pero te das cuenta cuando llegas al final de la investigación Y te das cuenta que en realidad los datos no es solo que él dice Es más, te das cuenta por qué no te contestó O le das una explicación a por qué no te contestó ¿Y te ha pasado a un político que te diga No, me equivoqué, tiré fruta antes de que vos termines el proceso? Sí, y posterior Y eso es lo más interesante Porque no sé, se trata de como Bueno, asumo el error, me equivoqué Y vamos a decirlo bien ahora O sea, pasa todo lo contrario De personas que se equivocaron Y siguen repartiendo el mismo discurso Por todos lados Y es como, no estás cumpliendo el objetivo de nosotros Que es como tratar de mejorar el debate Después se va a fuentes públicas Organismo del Estado Que construyen datos Mef, Ministerio de Educación y Cultura Todo dependiendo del tema Después se va a organismos multilaterales O internacionales Si el tema lo amerita BID, Banco Mundial, CEPAL Dependiendo de las estadísticas Ahí más que nada cuando son temas De comparación con otros países de América Latina O del mundo Y lo último es una consulta de expertos Digamos que son académicos Que lo que hacemos es preguntarle Más que nada sobre el tema Le decimos Estamos trabajando sobre este tema ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Conoces esta publicación? ¿Es confiable esta fuente? ¿Cómo construye los datos? ¿Tenés algo mejor? A esa persona nunca le decimos La frase textual ni el autor Aunque obviamente si la persona Trabaja el tema y está informada Puede saber por dónde más o menos vino Tampoco se cita nunca a la persona Sino simplemente se le pide Que valide algunos datos O que diga si le parecen que son correctos O son antiguos O hay que tener en cuenta otras cosas Y después es normal Se escribe una nota Tratando de aportar Todos los datos que se recabaron Y tratando de citar De linkear todos los documentos Para que otra persona que lo lee Pueda hacer el mismo recorrido Y debería llegar a las mismas cosas ¿Y cómo las clasifican? Las respuestas ¿Cuál es su parámetro? Ahí van De lo que es verdadero Que es como una frase Un dato que obviamente Se condice con los datos Una frase que se condice con los datos Hasta el ridículo Que es cuando ya Es bastante notorio Que el dato no es correcto Y ahí no tenemos muchos ridículos Porque también es una barrera de nosotros Que nos hemos puesto Porque quizás nos quedó un poco fuerte La afirmación en 2014 Y es algo como que queremos Ver si la ablandamos un poco Porque el político muchas veces Lo que piensa es que le estás diciendo ridículo a él Y no a lo que dijo Entonces es como Suena fuerte Suena fuerte, sí Lo más cercano es falso Cuando los datos no se condicen Pero después hay verdades a medias Que digamos es una Hay partes de la frase que son verdad Pero deja cosas En el contexto que son importantes Inflado Que es cuando hay una tendencia Que se correlaciona con lo que dice la persona Pero los números están Le puso color Un poco agranado, claro Le puso color Hay un nini Que nosotros no lo usamos mucho Pero hay veces que está bueno usarlo Que es cuando O no hay datos Entonces vos te preguntás ¿En qué se basa esta persona Para decir eso? Si el organismo no construye esos datos O podría pasar De que hay dos fuentes Que se contradicen Y son igual valederas O puede pasar No sé Por ejemplo Pobreza Si medís por método de ingresos O por necesidades básicas Pueden que dos personas tengan razón Hablando de números diferentes Un engañoso Que es cuando Hay ciertos datos Que son de verdad Pero se utilizan Para dar a entender otra cosa Y el falso Que ya lo explicamos recién Genial Bueno Vamos a empezar entonces Para que la audiencia Vea cómo funciona esto En acción Cómo funciona En la práctica Y para eso Está bueno comenzar Con uno de los temas Que estuvo en agenda En las últimas semanas ¿Cuál es el primer chequeo Que nos vas a mostrar Román? Es una frase De Constanza Moreira Una frase de Constanza Moreira Que trajimos el audio Bien Vamos a escucharlo entonces Y dice más o menos así Los cambios climáticos Tienen la dificultad De encontrar un acuerdo Que permita luchar eficazmente Contra el calentamiento progresivo del planeta La magnitud y la gravedad De este reto planetario Contrasta con el estepidismo Que predomina En cuanto a los resultados De esta cumbre Las divergencias Han vuelto a resurgir En vísperas De esta conferencia de Kyoto En particular Entre los países ricos Y los países en vías de desarrollo Estados Unidos País responsable De una cuarta parte De las emisiones planetarias De gas carbónico Ahora las estamos buscando Justo tuvimos un problemita Con los audios Pero los vamos a Los vamos a escuchar Un momento nada más Pero vayamos un poco Al contexto De lo que vamos a De lo que vamos a escuchar De Constanza Moreira Tiene que ver Con este proceso De la última semana De la discusión Del TLC Del Frente Amplio Con Chile Con Chile Ajá En ese contexto Constanza es una de las que Marcó la voz en contra Digamos Y acá lo que va a ser Un argumento Para demostrar Que en realidad Los TLC Quizás no tienen Tanto peso Claro Entonces en este audio Que vamos a escuchar ahora Tiene que ver con El TLC que Uruguay Ya firmó Con México Hace unos años atrás ¿Cuál es el resultado A 10 años Del Tratado de Libre De Comercio Con México? Nosotros aumentamos Las exportaciones Por 2 Ellos aumentaron Por 10 Lo que nos venden Bien Si podemos repetir La frase Lo que dice Es que A 10 años Del Tratado Nosotros aumentamos Las exportaciones Es decir Lo que le vendemos Por 2 Y ellos Lo que nos venden Por 10 Como dijo El Tratado Dice A los 10 años Es decir El Tratado Se firmó Con México En el 2004 Bajo la presidencia De Valle Y tiene Más de 300 Páginas De documentación Sobre Qué aspectos Se consideran Para el Tratado Qué cosas Se dejan Por fuera Entiendo Actualizadas A 9 de mayo Las cifras Que publica Uruguay 21 Muestran Que Muestran a México Como el séptimo Destino Más importante De las exportaciones De Uruguay Y en lo que va del año Se van exportando Unos 65 millones De dólares Actualmente Esto es a Mayo del 2018 Bien Entonces Esa es la situación Actual Entre la relación Comercial de Uruguay Con México Hoy Bueno Esto es 2018 Esto es 2018 Es más de 10 años Es más que el periodo Que habla el senador Eso es importante Porque ella habla De los primeros 10 años Bien Si vamos a lo que pasaba En el 2004 Las fuentes que utilizamos Son primero Uruguay 21 Que tiene dos informes Uno que compara 2000 Con el año 2009 Y muestra la trayectoria Y otro de 2014 Con 2017 Bien Una segunda fuente De estadística Fue la Asociación Latinoamericana De la Integración La LADIS Que tiene serie De 2003 a 2017 Que son bastante similares A lo que presenta Uruguay 21 Puede tener diferencias Que a veces se deben A los tipos de cambio Que han tomado cada uno Entonces puede haber Diferencias de 1 o 2 millones De dólares En cuanto a la cifra En cuanto a los datos En 2003 Un año antes De la entrada en vigencia Digamos Del TLC Uruguay exportaba a México 91 millones de dólares Bien Mientras que en ese mismo año Uruguay importó Por un valor De 20 millones de dólares Bien Si vemos Lo que dice ella 10 años después 10 años después Las exportaciones Alcanzan 147 millones Es decir Pasaron de 91 A 147 Las importaciones Exacto Y tienen un pico En 2014 De 237 millones El último valor anual Que corresponde Al año 2017 Muestra una caída De las exportaciones De Uruguay Las cuales se estiman En unos 196 millones De dólares De acuerdo a un informe Del Instituto Uruguayo Que mencionábamos recién Hacia 2016 Los productos agrícolas Y de bajo valor agregado Son los que más Le exportamos a México Mientras que México Nos importaba Productos de mayor valor agregado Como son automóviles En cuanto a las importaciones 10 años después Como menciona Moreira Lo hizo por 274 millones En 2014 Sin embargo Tuvo un pico en 2013 De 298 de dólares Y las importaciones Desde 2013 Hasta la fecha Han venido cayendo Lo que ahora Uruguay tiene apenas Un pico por encima De Le vende más De lo que importa En cuanto a una conclusión Recordemos que Moreira Decía que A 10 años Del TLC Uruguay había duplicado Sus exportaciones Pero México Le importaba 10 veces más Los datos A 10 años Se corresponden Así que lo que dijo Constanza Era Si nos ceñimos Al periodo de tiempo De 10 años Que también uno Lo puede tomar Como que bueno Fue como una referencia Como una referencia Más laxa Bueno 10 años después Como hablando Del hoy Claro Pero del 2013 Al 2018 O 2017 Ya han pasado Varios años Y la realidad Ha cambiado Cuando uno ve Las importaciones Lo que no importa A México Han venido cayendo Y las exportaciones Han subido Por lo que la realidad Hoy es distinta Si uno toma 2013 Ese 2017 Es muy diferente A tomar los primeros 10 años Por eso nosotros La calificamos Como una verdad A medias A esta afirmación Porque hay partes Si Sus 10 Pero después Hay una parte Que no la cuenta Exacto Si tomamos Si nos ponemos Pie de letristas Digamos lo que dijo Constanza Bien Es verdad 10 años después Del tratado Las importaciones uruguayas Las exportaciones uruguayas Se habían duplicado Y las importaciones Se habían multiplicado Por 10 O sea Uruguay Lo que quería hacer Constanza con eso Es que teníamos Una balanza comercial Muy desfavorable Con México País con el que teníamos Un tratado de libre comercio Igualmente Si uno mira 2004 2017 Sigue siendo desfavorable Creo que son México multiplicó por 8 Y nosotros por 2 Pero igualmente Los últimos 4 años Han sido totalmente diferentes En los últimos 4 años La cosa Esa tendencia Se empezó Por lo menos A achicar la brecha También quizás Habría que considerar En 2003 Lo que Uruguay Podía importar Y exportar Otros países En otro contexto De Uruguay También acá Hay como un uso Digamos De los datos Que está bien Es estrictamente cierto Lo que dice la senadora Pero claro Están tomados En una serie larga De tiempo Tomás el dato Que más te sirve Para tu argumento Capaz que ahí Está la cuestión Uno puede decir Bueno Si ustedes lo califican Como una Está bien Es una verdad A medias Pero ahí está Parte como de la cosa Es decir Bueno Es un poco injusto Para con el Con quien escucha Que no está tan bien informado De una serie larga Del tiempo Tomar el dato Que mejor representa Tu argumento Exacto O sea Las importaciones De México Subieron constantemente Hasta 2013 Y es como Es el momento Cuando nosotros Intercambiamos correo Con ella Ella se corte Precisamente En 2013 Eso le iba a preguntar Ella que había contestado Con respecto A la precisión De la fecha Ella no En realidad El que nos contestó Fue Buquet Entiendo que Es su asesor En temas económicos O política internacional Y si Marcaba Es el periodo De los 10 años Hasta 2013 Igual Mauro Lo que vos decís Es interesante Pero El argumento De Constanza No perdería valor Si ella lo llevara Al 2018 Porque en realidad Se multiplicaría Por 8 Claro La diferencia Sigue siendo amplia A favor de su argumento Así que El argumento en realidad Es correcto Si se quiere Es antojadiza El corte Digamos La fecha que elige Para Porque claro Toma el pico Donde más Eso queda exagerado Pero bueno Eso es algo que claro Que en el debate político Es muy usual Uno toma De los datos disponibles El dato que mejor Te sirve Para poder decir Lo que querés decir Si en seguridad Suele pasar mucho De que uno elija Con quien se compara Con los homicidios O podés tener Caso Bordagherri Que se compara con Madrid O creo que yo Escuché llegar A hablar a un amigo Hablando Uruguay Con Acapulco Como entonces Sigue siendo El dato es verdad Pero son tan Comparables Las dos situaciones O cada uno elige El dato que más Le conviene Para su discurso Si me parece Que ahí está Es bien interesante Hilar fino Justamente como hacen ustedes Para poder ver eso Que si claro Las cosas no son En blanco y negro De hecho yo no sabía No recordaba Que el tratado Era de 2004 Y cuando escuché Los 10 años Pensé que el año Era Era ahora 2007-2017 En realidad es un poco Lo que te dice Cuando escuchás la frase Hacia simple vista Yo que por ejemplo Tampoco me había informado Demasiado Pensaba bueno Se firmó con el Frente Amplio Ya en 2008 Pensaba más o menos Si hace 10 años Pero claro En realidad Capaz que ahí un poco Está la parte De verdad Del truco Vamos a Meternos en el siguiente De los chequeos Que hicieron Este otro de los chequeos Tiene que ver con Algo que decía El diputado nacionalista Álvaro Dastugue Y cuál es el contexto De este segundo escenario Bueno Noviembre de 2017 Es decir el año pasado Entró en la Comisión De Población y Desarrollo E Inclusión Del Senado El proyecto de ley integral Para las personas trans Que aún se encuentra En discusión Sobre este tema Álvaro Dastugue Diputado del Partido Nacional Del sector de Verónica Alonso Hacía una mención En abril En Teledía Sobre A un dato específico Que se trata El proyecto 25% solamente De los trans Han tenido problemas Con sus familiares Bueno Es bien concreto El dato Y en ese sentido Parece Está bueno para chequear Porque es un porcentaje 25% Ahora La pregunta que te hago Sin maldad Pero ¿Cómo operacionalizamos La cuestión de Problemas con sus familiares? Exacto Qué amplio Qué amplio Que puede ser Nosotros le consultamos También a Dastugue Y contestó Y señaló Que hacía referencia A los motivos De abandono Del hogar Que argumentan Las personas trans Cuando se van La mejor fuente O digamos Quizás la única fuente De datos Acá en Uruguay Es lo que fue El primer censo De personas trans Del Uruguay Llevado adelante En 2016 En dicho censo Se encuestaron A 937 personas trans En una base Original De 1373 Usando una Metodología De bola de nueve Para tratar De llegar A más En referencia Al indicador Que dice Dastugue El censo rojo Que la edad Promedio De abandono Del hogar Son los 18 años Siendo el motivo Principal La búsqueda De independencia Asociada Con problemas Familiares Que se encadenan Respecto al proceso Y el desarrollo Del cambio De la identidad De género Esto representa El 25% Que es lo que Dices tú Ok Vamos a parar Atrás Entonces El dato real El dato que existe Que fue medido Por esta encuesta Concreta Primar censo Perdón No es una encuesta Es un censo Es el primer censo De personas trans Es una diferencia Muy importante Con una encuesta Un censo va Al total De cierta población No tiene que ser Representativo Sino que intenta Llegar al 100% Y este censo Lo que arroja Entonces es que Bueno Un 25% De quienes completaron Ese censo Dicen haber Abandonado Su hogar A los 18 años Por problemas Que se asocian Problemas familiares Que se asocian Respecto al proceso Y el desarrollo De cambio De identidad De género Claro Si se quiere Es un recorte Mucho más específico Que lo que está diciendo Astuve Que es mucho más general Por eso No es el único dato Que arroja el censo Sobre problemas familiares Digamos Hay otros datos Que complementan Esta visión Y quizás pueden ser Más interesantes Y mucho más duros Que lo que presenta Astuve Por ejemplo El 58% De las personas trans Declaran haber sido Discriminadas Por algún familiar O sea Más de la mitad Del 58% Mientras que El 41% Afirma haber sido Discriminado Por la madre Y el 50% Por el padre Si vamos a pensar Si vamos a pensar En cuántos trans Tienen problemas Con su familia Sin duda Que este dato Obviado En el argumento Del diputado Astuve Parece De enorme contundencia Por eso mismo O sea El dato Que Nosotros calificamos Esta frase Como engañosa Porque parte De un dato Que es verdad El 25% De aquellos Que abandonaron El hogar Argumentaron Que eran Por problemas Que habían tenido Familiares Pero hay otros datos Como esto De sentirse discriminado Por familiares Por madre o padre Que es mucho más grave El asunto De lo que plantea Astuve Por eso la calificación Es engañosa Exactamente Claro Y ahí también Nuevamente Es buscar Dentro de De una información Como la de un censo Que bueno Que tiene pretensiones De ser científica De ser verificable Etcétera Es buscar Para el argumento De Astuve El dato Que mejor Le daba A los trans O sea El dato En el cual Los trans Aparecían Como menos Perjudicados Que era Ese del abandono De situación familiar Solo el 25% Tiene problemas Dice Como simplificando El asunto Pero cuando uno va Más al detalle Quizás Todos los otros No pueden salir Del lugar tan fácilmente Y ese sea un asunto De por qué siguen ahí Pero igualmente Declaran tener problemas Y sentirse discriminados Sí Y ni que hablar Que hablar de discriminación También es hablar de un problema Lo que pasa es que No se lo dice Digamos No se lo califica Así con ese nombre La categoría de la respuesta Pero obviamente Que le implica Sí Hay claramente Una construcción De un uso De evidencia Muy antojadiza Para llevar adelante El argumento Bien Román Hemos tenido Dos ejemplos Muy interesantes De cómo se puede utilizar Esta metodología ¿Cómo calificamos Esta columna? Engaños Engaños Gracias por no poner ridículos Podría haber sido peor Te digo la otra Te digo la otra en las redes Búscanos en Facebook Y Twitter Te digo la otra en las redes 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 Te digo la otra en las redes